Soy un gamer apasionado como muchas de ustedes, y obviamente estoy bastante ilusionado con la siguiente generación de consolas. El día 22 de septiembre comenzaron las preventas de las nuevas consolas de Microsoft, tanto de las series X como de las series S. Estamos hablando de 10 días exactamente, pues que me dirías si te digo que encontré las dos consolas más baratas y publicadas antes de su lanzamiento. Si quieres saber más, quédate conmigo que enseguida comenzamos. ¿Qué me dirían ustedes si les dijera que ni siquiera ha salido la Xbox Series X ni la es? Y yo ya la encontré en un ofertón, o sea, ya ni siquiera las chácharas, no te es el sarcasmo. Ah caray, eso sí me interesa eh. El día de hoy encontré el ofertón de ofertones, como saben la Xbox Series X como precio sugerido en México, o sea, sugerido. No estoy mal informando y diciendo que este es el oficial, eso ya dependerá de las tiendas, puede subir al precio incluso mil, dos mil pesos, ya depende de cada tienda. Este es el precio que dio Xbox, este es el precio que dio Xbox como precio sugerido para las tiendas, que lo respeten o no lo respeten ya será problema de las tiendas. Pero bueno, ¿qué dirían si les dijera que encontré el ofertón de ofertones? Muchos pensábamos que este era el precio original de la consola, el precio oficial, porque la conversión a dólares, que son 499 dólares, es este precio, básicamente es un aproximado de 11 mil pesos. Muchos teníamos la idea de que la consola iba a salir en ese precio porque Xbox publicó los precios en dólares, la gente simplemente los transformó a pesos, y pues mucha gente creyó que así tal cual iban a llegar las consolas, no previeron lo que serían los precios de importación, la ganancia de las tiendas, los impuestos, por lo cual la consola de costar 11 mil pesos, que sería pues básicamente la conversión de dólares a pesos mexicanos, va a terminar costando unos 150 dólares más, que serían 14 mil pesos mexicanos. La consola aquí en México va a salir en un aproximado de 655 dólares, así que sí, nos la metieron y bien gachos. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, vamos a centrarnos, aquí está la consola, la encontré en un ofertón de ofertones por la página de renombre Game Planet. Sí, yo te conozco. Game Planet, no tendrían por qué estafarme, es una página de renombre, tiene muchísimas tiendas en México, voy a depositar mi fe enteramente en ella. Pinche gente miserable, tú eres un pobre pendejo. Pero bueno, es lo que mucha gente piensa por el simple hecho de que diga Game Planet, y el día de hoy vamos a analizar si es una estafa o es 100% real. Primero vamos a analizar la página, ¿no? Ya que vimos la publicación, como vieron, son unos tantos pesos menos. Pero bueno, vamos a analizar la página, miren, es una tienda muy grande, tiene básicamente sucursales en todo México, y miren, 3.000 likes. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, desde ahí ya se tendría que hacer sospechoso, ¿no? Pero hay mucha gente que sí cae. Vamos a analizar sus publicaciones, la página se ve bastante oficial, porque publica, por ejemplo, publicaciones de este tipo de juegos competitivos. Publica, incluso, miren, hagámoslo oficial, como si ellos tuvieran contacto directamente con Xbox. Xbox Series es desempeño de la nueva generación en el Xbox más pequeño de la historia. Estamos ansiosos por contarles más, como si ellos supieran más que farsantes. No, güey, la neta, ¿qué pedo con estos güeyes? Y bueno, decidí mandarles un mensaje. Ahora sí viene lo chido. Aquí básicamente me dicen buenos días y todo eso. Si no lo pongo, es porque dice buenos días y pone mi nombre. Y yo ya me creé una cuenta fake, porque básicamente las páginas que ya quemé, ya conocen mi perfil con el que solía hacerlo, así que me creé otro. Y con ese básicamente le envío un mensaje a esta persona. A esta página de Game Planet, ¿no? Entre comillas. Les puse que estoy interesado. Aquí me equivoqué. Yo no iba a poner estoy interesado en comprar mi Xbox Series S, Xbox One. Y es que te sirve, estás vivo, si estás bien pinche pendejo. Les voy a decir por qué mandé este mensaje. Así es que, bueno, estaba medio dormido. Miren, era las 17 de la mañana. Estaba dormido y como vi la publicación y la neta estaba medio zombie. Pues dije, bueno, les voy a mandar el mensaje, pues. Y pues sí, ya después ya me regulé en mi escritura, en mi lenguaje, se podría decir. Ya se fue todo más corrido, ¿no? La consola llega el 10 de noviembre. Como saben, es la fecha oficial de salida de la Xbox Series X. Creo que aquí venía la fecha. Si no, es que ya la perdí. Pero esa es la fecha oficial, tanto de la X como de la S. Ya me preguntan que si voy a manejar la preventa, que si me interesa y todo eso. Y les dije, sí, por favor. Y me enviaron un link de Mercado Pago. Sé que siempre les he dicho como cosas. Ustedes confíen en Mercado Pago. Siempre pidan Mercado Pago. Y todo eso. Como ven, aquí nos están pidiendo básicamente el costo, que son 4,250. Y es una preventa. Xbox Series es preventa. Aquí básicamente me pide que elija mi método de pago y todo eso. Aquí les va una recomendación para saber si es una estafa o no lo es. Si aceptan Mercado Pago, siempre y cuanto esté asociado a Mercado Libre. Los pueden estafar tan solo con Mercado Pago. Ya que es básicamente como si hicieras una transferencia. Igual lo puedes reportar, pero es algo más difícil. Te recomiendo hacer la compra con Mercado Pago siempre y cuando tengan una publicación en Mercado Libre. Así, si te estafan o si te quieren estafar, podrás recuperar en un 100% tu dinero. Y eso te lo aseguro. Ah, caray. Eso sí me interesa. Pero bueno, regresemos a la conversación. Ya le puse a ustedes si les ponen esto, tal cual, Mercado Pago, hagan la pregunta que si manejan Mercado Libre. Miren, le mandé el link. Obviamente Mercado Pago y Mercado Libre no es lo mismo. Y ya le puse, ese es de Mercado Pago. Creo que no me llegó. Haciendo como una ironía, ¿no? De no me envío el Mercado Libre. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Y ya me dice básicamente, sí, para realizar su compra es por este medio, solo por Mercado Pago. Lo cual ya se me hace algo sospechoso. Y ya le puse que si tenía una duda, por si tienen más información, la página de Game Planet. Dije, bueno, pues a ver si tienen, a ver si tienen información, ¿no? Les voy a pedir información sobre los juegos. ¿Qué tal si va a salir con un Uncharted 4 y va a hacer colaboración con PlayStation? No lo sé, ya estos se pueden sacar lo que sea. O sea, sí, estoy hablando de Xbox. Para los que no capten la ironía, en el video anterior un estafador me intentó vender GTA 6. Así que no me extraña que un estafador me intente vender Uncharted para Xbox Series X. Ese es el chiste. Pero bueno, ya le puse que si venía con juegos para saber si hace una filtración o algo así. Y me dijo que no, que todavía no les informan cuáles vendrán. Y ya le dije, entonces sí vendrán, ¿no? Como confirmación. Como si hubiera descubierto algo que ellos no quisieran decir. Mercado Pago me manda. Ya le puse que una vez que haga el pago que procede. Y dicen que Mercado, Mercado así dicen, Mercado me manda un correo con sus datos. Para hacer el envío el día de lanzamiento. Aquí ya dice, me manda. Ustedes estén atentos del lenguaje que utiliza la gente. Gameplanet es un tipo de empresa muy grande. Que no la va a manejar una persona. Sino la va a manejar varias. Y básicamente el lenguaje que tendrían que utilizar es Mercado Pago. Nos manda un correo con sus datos. Y de esa forma les mandamos. Aquí con este tipo de mensaje lo único que me está diciendo. Es que aquí opera una sola persona estafadora. O sea, todo está en el mismo lenguaje que ocupan estas personas. Ellas solas se delatan. O sea, las personas que manejan el tipo de marketing y atención a clientes en Facebook. Son solo empleados. No son dueños. ¿Creen que el dueño de Gameplanet básicamente va a estar diciendo. Güey, pues yo estoy aquí en mi casa. Tengo un chingo de series ex. Tengo muchas series ex. Cuando me llegue a tu pago. Y sea el día ese día te la mando, güey. La saco de mi cochera y directo para tu casita. No. Obviamente él no tiene una series ex. Y no tiene la libertad como para decir. Cámara, se oposita y después te la mando. No, no tiene ese poder. Nadie. Pero bueno, vamos a seguir con lo que seguíamos. Ya le dice. Ya me dice que mandan los mensajes en automático. Con el link de la compra. Con su cuenta de Mercado Libre puede hacerlo. Pues obviamente Mercado Libre y Mercado Pago son asociados. Así que pues sí. Y aquí le inventé un chorote que no me deja abrir el Mercado Pago. Que si me pasaba algún correo. Porque no, no me dejaba abrir el link Mercado Pago. Obviamente si me dejaba. Pero quería sacarle más información, ¿no? Como un número de correo. Como un número de teléfono o un correo electrónico. Para tener más información acerca de la cuenta de Mercado Pago. Con la que estafa esta persona. Ya me dice. Es importante que nos envíes los datos. Ustedes no envíen datos. Si quieren ustedes calar a los rateros. Manden datos falsos. Manden datos totalmente falsos. Si quieren llegar más allá de estarlos chingando. Pues manden datos falsos. No saben si después con estos datos los van a extorsionar. Así que pues ahí les va un sabio consejo. Ya le puse que si me podría enviar el número o correo. Para pasarlo directo. O sea, para poner el S en Mercado Pago. Y me dicen permítame. Que cuál de las dos sería. La de 5000 o la de 4000. O sea, ya no es Series X. Ya no es Series X. Ahora es la de 5000 y la de 4000. Estos men ya no saben ni cómo mentir. Pero bueno, ya me pone que la Series X. Me manda otra vez el link para hacer el pago. Le vuelvo a decir lo mismo. Me dice permíteme. Y ¿saben qué? Le saqué un correo. Ya saben qué hacer con ese tipo de correos. Mándenle un mensaje. No sé. Chinguenlo. Pero bueno, ahí tienen el correo. Yo preferiría mil veces que a la que chinguen sea la página. Creo que apareció al principio. Y bueno, ya le puse que esta... Y bueno, ya le terminé poniendo esta captura que me mandó Mercado Pago. Le puse que dice que ninguna cuenta, que nada está asociado a la cuenta de Mercado Pago. Entonces, pues dice permítame. Y me envió a volver a enviar el link de Mercado Pago. Que lo abro en el navegador. Por si a esta persona estaba totalmente aferrada a hacer el pago por Mercado Pago. Y ya le puse. Aquí se me fue la... Se me fue la mano. Saben que este tipo de páginas se manejan con un bot. Y siempre te están chingando con mensajes automáticos. Y lo envié dos veces. Lo envié dos veces porque la neta... Pues se me fue el dedo muchas veces. Y ya le puse que no tenía mi contraseña. Y que necesitaba mandarla desde la aplicación. Obviamente tengo mi contraseña. Y ya me dice. Y miren. Aquí va la chida de chidas. Me dice el navegador de su celular. Después de eso le puse. Pase el número para hacer el pago de una vez. Pero no me manda... Yo sé. Ya le puse básicamente. Que me pase como el número de cuenta. O que me pase el correo de Mercado Pago. O el número de teléfono asociado a Mercado Pago. Y ya no me contestó. Y saben que. Ni siquiera expuse a la ratita. Pero supongo que se dio cuenta que la quería quemar o algo así. Y miren. La ratita me bloqueó. Lo... Lo logró señor. Lo logré. Por esto al principio aparecían las publicaciones. Solo compartir. Ya no me dejaba dar like ni nada. La página me bloqueó. Y sé que van a decir muchas personas. Pues es porque los estuviste castrando con tu desconfianza. Les voy a dar otro consejo para descubrir a estas ratitas. Obviamente pues su página tiene un link. Un enlace. Lo que van a hacer con el enlace es buscarlo en Facebook. Y de esa forma las personas que queman a las páginas. Lo publicarán y ustedes se darán cuenta. Puse link en el buscador. Y básicamente lo primero que aparece es Game Planet estafa. Si fueron víctimas de esta página de estafas. Y me pone el link que acabo de copiar. Mírenlo. Es el mismo. Pueden hacer los siguientes. Si les hubiera un elast... Miren. Por mercado pago. Es básicamente... Es básicamente lo mismo. Miren. Aquí les dan una guía. Les dicen cómo recuperar su dinero. Pero... Oh... Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Aquí ya tienen un consejo más. Así que ya saben cómo buscarlo. Miren. Esta página tiene realmente una relación con ustedes. Pues ya le publicaron a Game Planet. Y miren. Servicio a la comunidad. No se dejen estafar por la página Game Planet Chihuahua. Y vuelven a poner el mismo link de hace rato. Es una página fake. Me estafaron con una promoción de Switch. Y después de realizar el pago. Me dejaron de contestar los mensajes. Páginas como esta. Ignórenlas totalmente. Y miren. Caí en la misma. O sea. Ya hay muchas personas que han caído en la estafa de esta página. Pero miren. Aquí hay otra. Básicamente ponen el mismo link. Ponen absolutamente todo esto. Miren. Aquí aparecen los Ultra Skins. Para que... Para que compren su Ultra Skin. Aquí les va una promo. Ahí. Así están los Ultra Skins. Para que... Vaya. No sé. Aquí me va a aparecer aquí la página. Pero bueno. Básicamente aquí toda la gente. Está quemando a esta página. Y obviamente. Pues con lo de la Xbox Series X. Pues ya. Nos bloquean a toda la gente. Que nos damos cuenta. De que es fake. Para que no reaccionemos. Obviamente la gente que es incauta. Que cree más o menos en esto. Pues las dejan reaccionar. Y reaccionan de esta forma a sus publicaciones. Y ahí básicamente se genera el tráfico. Que dicen que pues puede ser real. Y es como cae la gente. Aquí obviamente no lo pudieron controlar. Porque esto es algo que se sale de control. Y tiene muchos divierte. No sé por qué no la borraron. Pero bueno. Entonces. En conclusión. No se dejen estafar por ese tipo de gente. El día de hoy les di algunos consejos. De cómo descubrir a los estafadores. Además de que la imagen está modificada. Eso ya no se los enseñé. Pero bueno. Vean. Voy a cambiar entre una imagen y otra imagen. Espérenme. ¿Ven las fotos? Son exactamente la misma. Y saben que es lo único que cambia. Un número por otro. Básicamente. Lo que hizo esta persona. Es cambiar solo un número. Por eso dejó el precio tal cual. Y no decidió bajar más. O poner otro tipo de precio. Porque se iba a notar el cambio de fuente. Miren. Este 0 se ve ovalado. Pueden ver la diferencia entre esos textos. Que son los que venían de fábrica. Y este 10. El 0 está diferente. O sea. Todo el Photoshop se ve desde aquí. Entonces. No se dejen guiar por estas personas. La neta. Cuando ustedes vean publicaciones de este tipo. Duden absolutamente de todo. Pero bueno. Ya les dejé varios consejos. Para que ustedes se prevengan de este tipo de estafas. Si quieren más videos así. O sea. Ustedes ya saben que hacer con esta página. Vayan y denuncienla. Denuncienla por completo. Y vayan y mándenle este video. O sea. Vamos a hacer de esta comunidad. Algo bastante bello. Ya saben que en el grupo de fans. Nosotros quemamos este tipo de páginas. Para los que no sepan. Tenemos un grupo de fans. En el que hacemos este tipo de publicaciones. Ponemos preguntas sobre un tipo de consolas. Los problemas que tengan. En si hacemos demasiadas cosas. En la descripción estará el grupo de fans. Y mucha gente quema las páginas. Que los ha estafado. A ellos o sus conocidos. Así que ahí vas a encontrar. Muchísimas referencias. Malas de la gente. Pero bueno. Eso ha sido todo. Por el día de hoy. La verdad es que fue un video. Bastante interesante. Que ya tenía ganas de hacer. Porque las páginas de Game Planet. Que estafan. Abundan. Y no estoy diciendo. Que Game Planet estafe. Si no que esta página no está verificada. Y ya si no está verificada. Hay que dudar de todo. Game Planet es una empresa muy grande. Para que esté verificada. Pero bueno. Este fue Xpector. AK el dios de esta basura. Si tienes más dudas. Si quieres más videos así. Dale like. Suscríbete. Activa la campanita. Y pues bueno. Pues síganme en mis redes sociales. Tanto en Facebook. Que Instagram. Todos estarán en la descripción. Y únete al grupo de fans. Así que sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra.